La fiesta se acabó para los que se dedican a cometer delitos de corrupción y extorsión, ya que la Corte Suprema de Justicia nombrará a partir de este día los juzgados anti-extorsión y corrupción mismos, que iniciarán a funcionar a partir del mes de febrero con 400 millones de lempiras. Efectivamente, pues ya las previsiones que se habían hecho desde que se aprobó el protocolo para selección de jueces en materia de anticorrupción y anti-extorsión, se tenía previsto que su nombramiento fuera lo mayor rápido posible. Entonces, esta semana es la fecha clave para que estos nombramientos procedan, para que de inmediato estos funcionarios comiencen a ejercer sus labores. Bueno, finalmente podríamos estar arribando a unos 300 o 400 millones de lempiras en el presupuesto anual del Poder Judicial. Bueno, la tasa de seguridad se utiliza básicamente en temas relacionados con jueces anti-extorsión, etc. Ya es un presupuesto que está debidamente, digamos, tiene los rubros a los cuales va a ser utilizado y es un presupuesto independiente del presupuesto general del Poder Judicial. Todo parece estar listo en el Poder Judicial para la llegada del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien será el encargado de juramentar los nuevos jueces. A las comisiones solo les toca esa última fase de evaluar todas las pruebas de confianza para darles el listado definitivo al presidente de la Corte Suprema de Justicia y que esté listo para la visita del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, para que la jurisdicción efectivamente pueda iniciar operaciones para el mes de febrero. Acordémonos que los jueces también son acompañados, los jueces y magistrados, de personal auxiliar. La jurisdicción no solo va a estar lista con el nombramiento de los jueces y magistrados, sino que también con los receptores, secretarios y escribientes que van a acompañar como personal auxiliar a estas ambas jurisdicciones, pero confiamos que para febrero ya la jurisdicción va a estar lista y darle a la ciudadanía esta nueva jurisdicción especial al combate a la corrupción y la impunidad. El pueblo hondureño está de rodillas ante los que se dedican a la extorsión, pero los nuevos jueces deberán frenar a los que por años se han dedicado a este tipo de ilícitos. Ha sido absolutamente transparente, ha sido absolutamente limpio este proceso, ha sido público y estamos satisfechos con la labor que hemos realizado en ambas comisiones. Los delitos que van a ser tratados son todos aquellos delitos que tengan que ver con corrupción y los conexos con esta materia. Y bueno, al final esperemos que los que salgan seleccionados, los jueces de letras, jueces de sentencia y magistrados, pues realicen una labor transparente también y que sea del agrado de toda la población hondureña. A partir de hoy inician los nombramientos mismos que durarán hasta el 15 de este mes e iniciar funciones en la Corte Suprema de Justicia a estos juzgados a partir del 1 de febrero. Con las imágenes de Luis Zelaya para Hable Como Hable les informó Alex Cáceres.